Este último volumen del programa va a servir para conversar con el señor alcalde de la provincia de Puno, quien tiene por fin, por fin una noticia, la confirmación de una noticia que esperábamos todos los puneños. Yo dije esta mañana, si el señor Ollantumala realmente no cumple con la emisión del esperado y anunciado decreto supremo, la burla hacia el pueblo puneño se habrá consumado. Y lamentablemente tendremos que decir una vez más, se burlaron de los alcaldes. Se burlaron de los dirigentes, se burlaron de los periodistas, se burló de todo el mundo o de toda la ciudadanía puneña este presidente Ollantumala. Dijimos la semana pasada, si cumple con, digamos, emitir este decreto supremo, de alguna manera estaría cumpliendo con Puno. El profesor Iván Flores tiene una noticia de primera mano que darles a todos ustedes sobre este tema. Señor alcalde, buenas noches y bienvenido. ¿Cuál es esa noticia positiva para el pueblo de Puno? Buenas noches, señor periodista. Buenas noches al pueblo de Puno. Emocionadísimo porque acabamos de recibir un año nuevo. Quiero desearles a todos nuestros conciudadanos que lo hayan pasado bonito y que sea de mucha prosperidad, de mucha alegría, de mucha felicidad. El próximo que se nos viene ya a partir de ahora. Y bueno, partimos con una noticia realmente bastante gratificante para cada uno de nosotros. Acabo de recibir una llamada de Palacio de Gobierno de parte de la doctora Diana Pereira, confirmándonos la presencia del presidente de la República aquí en la ciudad de Puno. Pasado mañana, jueves, va a estar acá, traéndonos ya por fin el decreto supremo que garantice el financiamiento de las 10 plantas de tratamiento para la región de Puno. Creo que Puno se merecía esto y el presidente así lo ha entendido. Nosotros nunca hemos perdido la esperanza. Después del paro que hubo, nos fuimos hacia Palacio de Gobierno. Estuvimos dos semanas casi en permanente coordinación, sin perder la esperanza. Y gracias a Dios, hoy puedo darle este anuncio al pueblo de Puno y decirle que el presidente de la República va a cumplir con esa promesa que hizo y seguramente vamos a escuchar de su boca y nos va a entregar personalmente el decreto supremo que garantice, como vuelvo a repetir, la inversión de más de 450 millones de dólares aquí en la región de Puno. Después del paro, nos preguntamos cuándo iba a dar una respuesta o un pronunciamiento del Ejecutivo. Ustedes viajaron a Lima. Tengo entendido que han sostenido, como usted señala, varias reuniones de coordinación. Recuerdo que la semana pasada en una entrevista telefónica, el alcalde, Waldo Marín, dijo que a los alcaldes ya nos han mostrado el borrador del decreto supremo. Pero no salió la semana pasada en publicación. Yo me encontré con el congresista Miriam Apaza el pasado jueves en el Congreso de la República y él me aseguró que el decreto salía publicado o el viernes o el lunes. Y yo decía esta mañana, lamentablemente no ha salido publicado ese decreto supremo. Pero usted ya tiene una confirmación. El presidente de la República, a través de esta funcionaria del Palacio de Gobierno, le ha confirmado que el decreto va a salir publicado ya en el diario peruano. Él lo va a traer, digamos, personalmente. ¿Cuál va a ser el trámite, señor alcalde? No, él lo va a presentar personalmente. Yo creo que el presidente ha entendido de que se ha trabajado. Desde el año 2015 y 2016 hemos trabajado en la mano varios proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es la carretera, la vía de evitamiento que se está haciéndose ya desde Patallani hasta el kilómetro 6 por la parte posterior a Ventilla. Esta es una carretera realmente que se está avanzando ya. Esta mañana acabamos de inspeccionar. Está en un avance de 6 kilómetros y medio ya. Está hablando de la doble vía Puno-Juliaca. Entonces está cumpliendo el presidente con Puno y hubiera sido, ¿cómo les puedo decir? Nada grato que el presidente solo desde Palacio anunciara. Y creo que hizo oídos a la invitación que se le hizo para que viniera Puno personalmente y de alguna manera pudiera reconciliarse con su población. Bueno, es una manera de reivindicarse o reivindicar a Puno. Pero mire, ha tenido que promoverse un paro. El señor presidente en realidad está respondiendo a este acto de protesta del pueblo puneño. Pero bueno, ahora, usted ha visto el borrador del decreto supremo. ¿Qué es lo que dice textualmente? ¿Qué resuelve? ¿Qué decreta, señor alcalde? No, yo no vi el borrador. No tuve esa posibilidad. Sin embargo, nosotros estuvimos en Palacio de Gobierno dos días íntegros. Y después estuvimos en la presidencia del Consejo de Ministros. Lo estuvimos exigiendo. No pudimos anunciar, porque si bien es cierto que teníamos la confianza, tampoco podríamos pecar en adelantarnos a cosas y a hechos. Y creo que ahora sí es confirmado la presencia del presidente de la República y él está viniendo a hacer este anuncio importante. ¿Este decreto declara viable el proyecto, declara de interés nacional o, como usted lo dijo al inicio, garantiza el presupuesto a través del ministerio correspondiente? La viabilidad y la declaratoria de interés garantizan efectivamente que esta inversión se va a dar. Sí o sí, el próximo gobierno lo que tiene que hacer es asumir, empezar a convocar a otras empresas para que puedan desarrollar ya el expediente técnico definitivo. Y Dios mediante, ojalá, el próximo año nuevo andino estemos iniciando la obra, que sería lo ideal para todos los puneños. Sin embargo, creo que este paso es muy importante para Puno. Se ha soñado muchísimo con descontaminar la bahía y el lago en su general. Y creo que este paso que se va a dar, pues, va a aliviar y va a iniciar la recuperación de todo el ecosistema acuático que tenemos aquí en Puno. En realidad, con este decreto supremo nos ahorramos por lo menos otro año de demora en el proceso, ¿no es cierto?, de implementación de este proyecto. Cierto, mínimamente un año. Ese es el beneficio. El beneficio es eso, ¿no? Y la garantía y la seguridad que todos los puneños vamos a tener de iniciar este trabajo y pronto tener, ya trabajando, y todos después tener la esperanza de recuperar un lago que ha sido tan, tan, tan preciado por todos los puneños. Ahora, ¿cuánto garantiza este decreto supremo que el nuevo gobierno ejecute o implemente el proyecto? ¿Tiene algún, digamos, algún elemento vinculante? ¿Es vinculante? ¿Con este decreto supremo el siguiente gobierno se ve obligado a ejecutar el proyecto o no? Sí, sí, claro. Es de obligación, obligatorio cumplimiento. No, es un decreto supremo que está trabajado muy bien, que tiene un sustento técnico y que simplemente lo que va a hacer el próximo gobierno es continuar con este trabajo para que se cristalice en el lado sueño de todos los puneños. Yo no creo que el señor Pablo Kuczynski tenga ningún inconveniente por implementarlo. Al contrario, lo va a hacer con bastante entusiasmo, porque también sabe perfectamente que el lago no solamente es para que nosotros podamos vivir tranquilos, felices aquí alrededor, sino también es una maravilla natural del mundo y que es un punto de captación, un centro de atención de muchos turistas a nivel mundial. Bueno, estuvo aquí en este programa el señor Gino Costa y dijo que este proyecto de las plantas de tratamiento de toda manera va a ejecutar el nuevo gobierno. Ahora que ya se ha oficializado el resultado y ya casi proclamado el nuevo presidente, esperamos que lo haga. De manera que nuestro paro no fue en vano, no fue por gusto, no fue un paro, digamos, como algunos lo tildaron de innecesario. Este paro ha tenido un resultado. Ahora, que el decreto lo traiga el propio presidente es algo simbólico. En realidad, de repente el pueblo de Puno no saldrá a aplaudirlo o a felicitarlo al señor presidente, pero estoy seguro que respetuosamente tendremos que aceptar que lo presente y lo tomaremos como una muestra a un gesto, por lo menos de reivindicación o de cumplimiento en parte de ese compromiso que él asumió cuando él encaminó, él impulsó, promovió el proyecto de las 10 plantas de tratamiento. ¿Se conoce, señor alcalde, ya el programa? ¿Dónde se va a hacer el anuncio, la presentación? ¿Será aquí en Puno Ciudad Capital? ¿Será en algún distrito, en alguna provincia? Bueno, lo más importante es que esto sí, el día jueves se cristaliza. Es bien cierto de que las luchas del pueblo han logrado también que esto se cristalice. Pero también el pueblo de Puno no solamente sabe recordar lo malo, también hay que ver la parte positiva. Este gesto de venir acá también da a entender que, si bien es cierto uno se equivoca, también tiene la capacidad como para poder corregirse. Uno tiene que estar totalmente preparado, no solamente para pedir disculpas, sino también para disculpar. Y creo que el pueblo de Puno tenemos que asumir una actitud de esa naturaleza, de manera tal que en esta última etapa nosotros estemos tranquilos, ellos también tranquilamente puedan terminar su gestión y nosotros continuar con este trabajo que se ha iniciado y hacer realidad. Yo creo que no solamente se ha ganado este proyecto, se ha ganado muchísimo. La región de Puno en estos momentos es una región organizada. Sus organizaciones sociales están estructuradas por provincias. Este problema nos ha unificado a todos los puneños, autoridades, sociedad civil, etc. Entonces, no vamos a quedarnos acá. Hay que mirar otros proyectos mayores, hay que pensar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en proyectos de impacto que tanto está pidiendo la provincia de Puno y la región. Y creo que el próximo gobierno tiene grandes retos que cumplir y grandes compromisos, porque Puno le ha apoyado con un gran porcentaje, prácticamente le ha dado la victoria. Y entonces, creo que también este reconocimiento va a ser plasmado en obras por parte del presidente electo ya casi, don Pedro Pablo Kuczynski. Tenemos mucha esperanza en eso, así que nosotros también felices y contentos trabajando los proyectos para que estos sean concretizados. Bueno, este es un logro de los alcaldes, es un logro del pueblo organizado, de los gremios sociales que impulsaron el paro, de los colegios profesionales, del ciudadano común y corriente que participó de manera voluntaria de ese paro de 48 horas. Es un logro, no podemos de ninguna manera, digamos, tomarlo en otro sentido. Es un logro, es un avance. Con esto no se resuelve, no se ejecutan las plantas de tratamiento a partir del próximo mes. Incluso hay un camino todavía que recorrer que no es corto, ¿no es cierto?, pero es un avance que nos permite ahorrar por lo menos un año. Y eso es muy significativo. En todo caso, felicitaciones por la noticia. Estaremos de cerca siguiendo lo que ocurre ahora con la presentación del señor Ollanda, que ojalá, además, vengan a hacer otros anuncios, señor alcalde, para Puno, ¿no?, que nos deje algunos otros presupuestos garantizados ahora que se va del gobierno. Qué bueno sería esto, por ejemplo. Sin embargo, habrá que esperarlo y escucharlo. ¿Cuál es su mensaje al pueblo de Puno? Que además, también, ya está centrando sus ojos en usted y en el gobernador regional y en todos los alcaldes, ¿no?, para empezar a ver logros de su gestión porque ya han transcurrido un año y medio de gestión. Es legítimo, totalmente legítimo, y el pueblo tiene que estar atento a lo que se esté haciendo o se esté dejando de hacer. El día de mañana nosotros iniciamos el taller de presupuesto participativo, los invitamos a todos los dirigentes, a todas las organizaciones, tanto empresariales, microempresariales, representativas de los colegios profesionales, para que podamos participar. Lo que tenemos que sí tener muy claro es el presupuesto que nosotros vamos a tener para el próximo año. Aproximadamente, ¿no?, no pasamos de los 8 millones de soles. Fatalmente y con tristeza tenemos que decir que esa es nuestra realidad. ¿8 millones de soles para inversión pública? ¿Cuántas obras de gran envergadura podríamos hacer con 8 millones de soles? ¿Cuántas pistas, cuántas veredas, cuántos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto podríamos invertir, cuánto podríamos hacer con estos 8 millones de soles? Nosotros no estamos lamentándonos, el reto es grande, ¿no? Y al contrario, lo que queremos es socializar y lo que queremos es arrancarles el compromiso. Todos tenemos que ser parte de la solución. No es solamente responsabilidad de quienes estamos dirigiendo los destinos de la ciudad, es responsabilidad de todos. Invertiremos menos en recojo de basuras en la medida en que cada ciudadano ensucie menos. Invertiremos menos recursos en seguridad ciudadana en la medida que cada barrio esté mejor organizado. Y encontraremos que finalmente, si todos los puneños tenemos mejor conciencia ambiental, mejor conciencia social, mayor amor hacia nuestra ciudad, podremos hacer grandes y extraordinarias cosas. Nosotros nos vamos a volver a comprometer, estamos en esa tarea, vamos a hacer anuncios importantes. Proyectos, a este proyecto de la planta de tratamiento le hemos destinado casi el 50% de toda nuestra gestión durante este año y medio. Y eso lo saben ustedes, eso lo saben señores periodistas. Ahora que esto está encaminado, tenemos que empezar a dedicarnos a otros proyectos grandes, los cuales también ya se han formulado, están en camino, y si el compromiso sigue vigente, haremos todo el esfuerzo, todo el esfuerzo hoy día, a pesar de que es año nuevo andino, seguimos trabajando hasta estas horas, y bueno, viendo las obras, viendo los proyectos, nosotros organizándonos, etcétera, sé que el pueblo de Puno tiene también otra expectativa, otra demanda, las recibiremos encantados, y juntos planearemos cómo resolvemos esta problemática que tenemos dentro de la ciudad, así como también a nivel rural y de los distritos que conforman nuestra provincia. Qué lindo sería que este juegue, por ejemplo, el señor oyente Humala, llegue con el ministro del Ambiente y le entregue a Puno toda la maquinaria que ha prometido, la maquinaria de la limpieza. Ya está, esto ya está, yo estuve también el jueves pasado en el Ministerio del Ambiente, a más tardar, esto llega a fines de agosto, toda la maquinaria, ya la próxima semana estamos trasladando parte de la maquinaria, son 12 equipos de limpieza, entonces la licitación pública para la construcción está en camino, está en camino, o sea, la cosa ya está encaminada, estos anuncios yo creo que lo va a hacer también, porque ya está totalmente saneado, firmado, la empresa tiene tres meses máximo para entregar las compactadoras, ya está pasando ya casi un mes, así que estamos dentro del plazo, y yo creo que ahora lo que nos toca es organizarnos y enfrentar de mejor manera a la solución de nuestra problemática. Los otros proyectos tan ansiados y tan esperados también los vamos a recoger, estamos elaborando los expedientes técnicos, yo creo que siempre hay grandes oportunidades y lo que tenemos que hacer también son grandes proyectos. Bueno, en la asunto este de la maquinaria, este Ministerio del Ambiente nos ha paseado, hablo de todos los puneños, año y medio, ¿no? Año y medio, claro que sí, año y medio ha sido, y también, esto yo debo felicitar al pueblo de Puno, cuando se puso dentro del pedido del paro, justamente fue el primer día del paro en que firmaron toda la documentación recién, y esto confidencialmente le puedo anunciar que uno de los directivos dijeron, nos felicitaron, gracias a Puno está saliendo todo esto, ¿no? Entonces, hay varios logros que se han conseguido organizadamente todos los ciudadanos, la sociedad civil y las autoridades en su conjunto. Señor alcalde, muchas gracias, el tiempo nos ha ganado, muy buena noticia, que esperamos que concrete, habrá que esperar el jueves entonces en que llega, según lo confirmó el alcalde de Puno, el Presidente de la República, para entregarnos a todos el decreto supremo, que nos permitirá ahorrar un año en el proceso de gestión y consecución del proyecto de las plantas de tratamiento. El paro no fue en vano. Muchas gracias, señor alcalde. No solo un año, sino también garantizar, ya no está en riesgo, garantizar la ejecución de este proyecto. Correcto. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias. Así despedimos el programa. Nos vemos.